¡Fascinación! Es una absoluta cuando entramos por la puerta de un lugar tan emblemático como ha sido siempre el Clavel 8 en Salamanca y verlo convertido en una gran apuesta gastronómica, no solamente un restaurante sino toda una apuesta que engloba mucho más que solamente la carta. Alberto, y preguntarte en primer lugar, ¿cómo surge la idea de todo esto? Tanto mi socio Alberto como yo éramos unos enamorados completamente de este local con tres pisos de los que hemos hecho tres ambientes totalmente diferentes unos del otro. Abajo en la barra un sitio donde puedes tapear tus pinchos de brasa, tomarte un minito e irte a otro y seguir la ronda, ese tapeo que nos gusta a todo el mundo. La zona intermedia un poquito donde puedes tomarte esas raciones de brasa, esas raciones contundentes, parrilladas, etc. Con amigos, un ambiente un poco más discernido y un poco más informal. Y el piso de arriba ya, junto a la cocina vista, donde puedes con una mantelería muy cuidada, unos platos muy elaborados, unos primeros excelentes y unos segundos aún mejores. Bueno, la principal idea del local es brasa, algo que creíamos que faltaba en el centro, que faltaba en la ciudad, un sitio no donde lo den sino donde sea su especialidad. O sea que hemos tenido que hacerlo y reinventarlo de nuevo, desde licencias en el ayuntamiento hasta paredes, instalaciones, etc. Entonces ha sido arriesgado, ha sido duro, pero es gratificante cuando la gente que viene vuelve y que cuando la gente que viene, viene recomendada. Entonces eso, algo quiere decir que lo estamos haciendo bien y lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea, no seguir sino ir hacia arriba. Obviamente esto no tiene nada que ver con lo que era, no queda ningún resquicio, pero sí que habéis decidido conservar el nombre y sí que habéis decidido conservar ese corderito que ha sido tan emblemático en Salamanca. Pero quedan muchos resquicios como por ejemplo son los suelos, los hemos mantenido. Las ventanas. Las ventanas, hemos mantenido toda la piedra vista, le hemos dado luz, eso sí, porque claro, antes al ser discoteca no tenía casi luz. Barandillas, el borreguito, insisto, en el suelo. Hay muchas señas de identidad que la gente clavelera, entonces se asomaban a ver cómo había quedado su local. Claro, veían que había cambiado, pero luego entraban y nos daban las gracias por haber mantenido muchas de las cosas que el local tenía. Yo creo que ha sido arriesgado y aunque habéis hecho una apuesta fuerte, que solamente haría alguien que ama Salamanca. Me encanta la apuesta gastronómica, me encanta el local y me encanta la idea, así que muchísimas gracias por recibirnos aquí. Bueno, vamos a preparar un plato de arroz, que es un arroz meloso de presa ibérica, Joselito. Cogemos una presa, la marcamos un poco en la brasa para que dé un toque ahumado y hacemos un fondo de caldo de carne con un toque de jamón para que tenga mucha potencia. Y en este caso, pues tenemos el arroz ya con el caldo hirviendo. Aquí hemos hecho también una paletilla de cordero, también va, la confitamos un poquito a baja temperatura en el horno de carbón y luego la marcamos en brasa y la alineamos con especias y la emplatamos. Y ahora vamos a emplatar unos chipirones que lleva una salsa de maíz, la hornamos un poquito, un poquito más de salsa de maíz. Nosotros le damos un toque con una vinagreta de mazapán, sésamo negro y le hacemos una cebollita crujiente también para acompañarlo. Vale, este sería nuestro arroz meloso de presa ibérica, marcado en brasa. Bueno, bueno, la acabamos con las quitas de parmesano y un poquito de toto graso para que les dé un toque crujiente. Nos ha sorprendido muy gratamente qué es la carta. ¿Cómo definiríais la apuesta gastronómica del Clavelocho? Pues bueno, hemos querido hacer una cocina tradicional orientada principalmente en la brasa con unos toques modernos que se pueden ver en los entrantes, en las guarniciones, de los platos. Sí, aparte de, pues bueno, un poquito las carnes, los pescaos hechos a la brasa, pues también intentamos hacer un poquito los entrantes y los postres. La verdad que hemos hecho cuatro propuestas, un poquito diferentes a las que igual tiene el resto, en la que mezclamos esa cocina nuestra, la brasa y un poquito de fusión, plasmar nuestra filosofía de cocina a los menús. Y la verdad que hemos tenido buena acogida y tenemos casi todos los fines de semana de diciembre llenos. ¿Cómo son las críticas de la gente que vive? De momento muy buenas, de momento muy buenas. Todo el mundo que sale, cena y se va muy satisfecha, contenta, le gusta nuestra cocina. Pues vamos a brindar por un gran comienzo, pero sobre todo por muchísimos años más. ¡Gracias!